Brentwood y Central Islip son dos pueblos del estado Nueva York separados apenas por una calle. Ali, la Mara Salvatrucha mató a 11 jóvenes en sólo 7 meses. BBC Mundo visitó este lugar azotado por la violencia y converso con padres de las víctimas. Ex-pandilleros y líderes que intentan combatir al crecimiento de las pandillas.